buenas tardes en este vídeo vamos a ver una planilla que es de ejemplo y vamos a construir en esta planilla una herramienta que nos va a permitir remarcar o cambiar el color de fondo de la celda a un color específico en la fila y en la columna que nosotros deseamos esto no nunca lo he usado pero he visto en algunos foros que solicitan esta esta característica obviamente cuando tienes mucha información y quieres trabajar y visualizar datos uno puede marcar fíjense así y bueno veo qué dato corresponde a ese pero podemos crear una herramienta que dándole clic nos remarque la fila y la columna si queremos y para poder trabajar más fácilmente sin estar remarcando etcétera entonces vamos a proceder a crear esa herramienta aquí tengo esta planilla ejemplo también el código va a ir en la planilla ya saben en el grupo de whatsapp y los que están inscritos al curso van a tener acceso entonces empecemos vamos a ir al código estamos en el código de la hoja fíjense vamos a hacer uso de lo que ya vimos en otro vídeo del evento de un del chito u hoja entonces vamos a worksheets y buscamos selección change justamente ese es el primero y empezamos a agregar voy a copiar aquí lo que ya habíamos visto en otros vídeos si quieren lo pueden volver a ver ya voy a explicar rápidamente aquí declaró ws como un worksheets para reducir la escritura del código y le especifico que es sheet1 en este caso entonces aquí cambio sheet1 ok en este código en esta línea de código verifico si la celda seleccionada es mayor a 1 si es mayor a 1 o sea un rango de 2 o 3 celdas el código se sale y no ejecuta nada o si está vacía la celda igual el código se sale y luego tengo otro aquí voy a borrar esto otro if esto para correr el código que esté específico en un rango que yo quiera en este caso es b20 a b500 eso voy a modificar en base a los datos que yo tengo aquí entonces esto va de g a a d hasta 175 de g10 g10 ab 175 175 ad no ab ok entonces con eso ya he especificado en que rango va a correr mi código ok entonces ahora le voy a voy a decirle que cuando haga clic en una celda esta se marque la fila se marque ok entonces para eso primero tengo que obtener la la referencia de la fila y la columna entonces para eso uso en row como saben yo siempre uso esa y target es la celda que hemos seleccionado y le digo row de la misma forma puedo sacar la columna y con esto tengo el número de la fila y el número de la columna una vez que tengo eso ya puedo usar la propiedad la propiedad para llenar y cambiar el color entonces primero va a ser de g la fila y la fila sería el número entonces puedo hacer así les voy a mostrar dos formas de diferenciar pueden usar la que ustedes prefieran voy a poner primero primero la forma normal después vamos a cambiar los colores solo quiero terminar la línea y aquí la referencia puede usar igual que esta y especificar la fila nada más entonces aquí la fila va a ser en row en row y copio esto porque va a ser la misma fila entonces cuando haga clic en un un dentro de este rango en la fila específica se va a colorear veamos cómo funciona estoy fuera fíjense no pasa nada si le doy dentro se colorea no ahora está negro por así que lo que pueden hacer es buscar el color rgb que ustedes quieran se van a google color orange voy a poner y el orange es este voy a copiarlo y me voy a mi código y ahora vuelvo a mi código y lo corro ahora otra cosa que necesito hacer es una vez que selecciono una todo lo demás vuelva a su estado natural entonces para eso tengo que decirle que en el rango en el que estoy trabajando vuelva el interior del color a vacío para eso vamos a hacer uso del rango que ya tenemos aquí podemos escribirlo pero es más fácil copiarlo copiamos luego interior pattern y le estaban diciendo si tiene algún patrón el interior y le digo xln con esta línea de código se borra todo y aquí ya a la fila especificada le digo que me colore entonces vamos a ver, vamos a ir a probar fíjense ya está entonces ahora lo que nos faltaría es agregar lo mismo pero para la columna entonces facilísimo, bueno un poquito diferente ahora lo que voy a hacer es aquí le voy a agregar un comentario en este caso voy a usar otro tipo de referencia la fila sería 10 primero tengo que referenciar la primera celda que quiero pintar y luego la columna sería en coma coma vuelvo a referenciar a la celda y luego la última fila que quiero pintar es 175 creo enseguida la verifico pero la columna es la misma entonces fíjense estoy usando dos tipos de referencia y lo que quiero fijarme es si el último valor fíjense ya está funcionando está bien entonces cuando le doy clic a uno fíjense me pinta el color y puedo ver exactamente que variable cuando tenemos una planilla muy grande esto va a ayudar muchísimo ahora podemos adicionar a esto para que solo se use la herramienta cuando nosotros queremos porque en este momento siempre que hagamos clic en esta en este rango de datos siempre se va a estar pintando y obviamente a veces no lo necesitamos entonces tenemos que hacer algo que nos permita decirle al código que ok quiere usar la herramienta o no quiere usar para eso podemos agregar en el ribbon o usar controles activex más bonito en el ribbon pero podemos usar estas checkboxes ok entonces aquí le doy doble clic y en el caption le voy a decir activar marcado de fila más columnas ok y entonces en mi código lo que voy a hacer antes de esto antes de pintar o algo verificar que esté activo este checkbox entonces yo voy a decirle shit1.checkbox ahí ya me aparece el objeto fíjense checkbox cuál es el valor del checkbox si es verdadero es que está activo entonces si está activo que me haga la operación si no está activo que lo limpie que no exista nada marcado ok entonces con esa simple adición voy a volver a activar esto fíjense aquí falta un end if vamos a verificar aquí está if if then ok entonces siempre usar un tab para ver para ver cómo está el código ok vamos a ver a la planilla fíjense porque no está activo el marcador entonces puedo trabajar de forma normal una vez que quiero ya aplicarlo le doy clic a activar veamos qué pasa está corriendo dos veces al parecer le doy clic aquí para ver qué está pasando ok voy a ver qué está haciendo el checkbox está activo muy bien oh ya sé lo que pasa es que esta limpieza lo puse fuera del procedimiento if ok entonces esto hay que pasar aquí entonces esté activo o no esté activo lo limpiaba eso era lo que pasaba ok ahora si es verdadero va a correr todas estas tres líneas de código si no va a limpiar y va a dejar limpia la planilla y ya está fíjense tenemos todo incluso puedo habilitarle que diga que me pinte toda la celda desde la primera hasta más allá fuera del rango si es que tengo algunos valores aquí que verificar etc bueno espero que les haya gustado ya saben la planilla va a estar disponible para los que están en el grupo de whatsapp y también para los que están inscritos en el curso gracias 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 Gracias.